A iniciativa de la Dirección General de Admisión de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se realizó la primera feria de orientación vocacional dirigido a estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad. Docentes de diversas escuelas profesionales de la universidad expusieron temas de interés de los estudiantes secundarios, quienes visitaron laboratorios y recibieron orientación en módulos instalados en el Parque Tricentenario. La novedad tiene que salir desde los laboratorios de química, mejora los productos existentes. Todos los profesionales pueden fabricar productos, presentan productos, pero ¿quién les va a sugerir cómo mejorar? Tiene que ser el químico porque él es el que conoce la materia prima.